Hola amiguitos, bienvenidos a Cuentas y Ufetes de Adri. Hoy les traigo un nuevo video de Bicybook, de mi colección. Hoy vamos a ver a Little Pet Shop, así que hoy va a estar fantástico el video. No se vayan y recuerden que denle like a mis videos, compártanlo y suscríbanse al canal para que se los vean todos. ¡Vamos allá! Y este es mi Bicybook. Place Pet, estas son las mascotas de las princesas, ¿viste? ¡Vamos a verlo! Y aquí tenemos a Teacup, esta perrita tan bella es la mascota de la Princesa Bella. Mírenla aquí, es inspirada en la Princesa Bella. Vamos a ver el próximo. Y esta preciosura, a que no adivinan de quién es, esta es Treasure y es de la Princesa Ariel. Miren, su color de pelo es idéntico. Esta perrita tan bella se llama Pumpkin y pertenece a Celicienta. Se parecen, ¿no es verdad? Veamos el próximo. ¡Guau! Y este lindo pony. ¿A que no adivinan de quién será? De la Princesa Rapunzel. Y se llama Blondie. El próximo es Beauty. ¿Esta gatita tan bella pertenece a la Princesa? ¡Exacto! ¡Aurora! Y por último tenemos a Berry, la conejita de la Princesa Blancanieves. Bueno, y aquí tenemos todas las figuritas que trae el libro y además trae un play más para acomodar y hacer historias con estas figuritas. ¡Vamos a verlas! Bueno, creo que voy a empezar con Pumpkin. Esta linda perrita es la perrita de Celicienta y fue un regalo de aniversario que el príncipe le hizo a la Princesa. Esta perrita es muy glamurosa y le encanta ir a bailes reales y a fiestas. Uy, ¿quién viene por aquí? ¡Ah, sí es Blondie! Rapunzel conoció esta linda pony en el desfile que se realizó para celebrar el regreso de la Princesa. Esta pony es muy valiente y muy digna de confianza. Además es muy dulce y tiene una manera de saludar muy elegante. Ahora vamos a ver a Treasure. Esta linda gatita, Ariel, la conoció en uno de los viajes en el barco del príncipe Eric. Ella fue encontrada por los monstruos. Ella es muy dulce, juguetona, al igual que Ariel. Y es muy curioso que aún siendo una gatita, le encanta el agua. Ahora veamos a Teacop. Esta linda perrita pertenece a la Princesa Bella, aunque el color de pelo se parece más al príncipe Adam. Ella conoció a la princesa en la plaza del pueblo mientras hacía marabares con manzanas. Esta pequeña le encantan los accesorios y sobre todo ir de compra. Es muy glamorosa. Ahora vamos a seguir con Beauty. Esta pequeña gatita tiene los ojos color púrpura. ¡Qué linda! Esta pequeña pertenece a la princesa Aurora. Ella la encontró dando un paseo por el jardín del castillo. Esta chiquitina le encanta dormir y, sobre todo, acurrucarse con Aurora. ¡Sí, sí! A mí me encanta dormir acurrucada con ella también. ¿Yo puedo también ponerme con mi mascota, por favor? ¡Uy! ¡Yo también, yo también! Berry, esta conejita azul, pertenece a la princesa Blancanieves. Ella es muy tímida. Blancanieves, durante un paseo por el bosque, se encontró debajo de un arbusto de arándanos la madriguera de esta conejita. E inmediatamente se percató de que le encanta la comida. ¡Hola, Sultán! ¡Guau! ¡Qué rudo! Este cachorro de tigre fue encontrado por la princesa Jasmine, durmiendo sobre un montón de seda, en el mercado de la ciudad. Y inmediatamente lo aburtó, porque es que es tan tierno, ¿no creen? ¡Él es muy, muy valiente! Esta pequeñina es Pidi. Esta es la poni más útil que tiene Selicienta. Ella fue regalada por la madrina en la boda de Selicienta. Ahora seguimos con Petit y con Beyo. Estos ponis son de la princesa Bella y de la princesa Tiana, respectivamente. Son preciosos, ¿no creen? ¡Guau! ¡Qué linda! Y esta bella gatita con flores en su pelo pertenece a la princesa Rapunzel. Sí, Rapunzel se la encontró abandonada y un poco maltratada, pero con mucho cuidado y con mucho cariño, logró ser una gatita hermosa, ¿no creen? Y por último, vamos a ver a Bloom. Este caballito pertenece a la princesa Aurora, ya que fue un regalo que le hizo el príncipe feliz. Es un caballo encantador, es el mejor de las tablas. Y precioso, ¿verdad? Ahora vamos a abrir el playmat y vamos a acomodar todas las figuritas en él. Amiguitos, si les gustó el vídeo y quieren ver más vídeos sobre estas mascotas bellas, pues denle like a este vídeo. Además, pueden compartirlo en las redes sociales. Y si no lo has hecho aún, suscríbete al canal. Aquí encontrarás muchos vídeos variados sobre mascotas y muchos más. Ahora quiero mandarle un besito a SuperiPro y otro grandote para todos. Los quiero mucho. Chaito, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracia! B knowsa, unodoux, si patientsốt, sialia y no cuéntidos. Gracias por ver el video.